La bandera puertorriqueña Y por ella yo doy la vida, orgullo de nuestra nación La bandera puertorriqueña yo la llevo en el corazón Y por ella yo doy la vida, orgullo de nuestra nación A muchos de nuestros patriotas que lucharon por su libertad Con su dor, su sangre y su mente lograron ponerla a flotar La bandera puertorriqueña yo la llevo en el corazón Y por ella yo doy la vida, orgullo de nuestra nación La bandera puertorriqueña yo la llevo en el corazón Y por ella yo doy la vida, orgullo de nuestra nación Yo no sé por qué aquellos que dicen curan que la van a defender Y presentan a la americana y a la nuestra quieren esconderla La bandera puertorriqueña yo la llevo en el corazón Y por ella yo doy la vida, orgullo de nuestra nación La bandera puertorriqueña yo la llevo en el corazón Y por ella yo doy la vida, orgullo de nuestra nación